El Papa se reunió con los peregrinos de Calabria y Verona que donaron este año el árbol de Navidad y el nacimiento que adornan la Plaza de San Pedro. Aunque con unos días de retraso, sus obispos no desaprovecharon la oportunidad de felicitar al Papa por sus 78 cumpleaños. Francisco escuchó atentamente el saludo acompañado por un niño que se sentó con él. El Papa les agradeció estos regalos y les dijo que tanto el nacimiento como el árbol de Navidad reflejan la rica herencia cristiana de estas regiones. También les explicó que el árbol de Navidad y el nacimiento son dos tradiciones que hablan al corazón de todas las personas, incluso las no creyentes, porque simbolizan la fraternidad y la amistad. Dijo que traen un mensaje de luz, esperanza y amor.